Telcel te presenta el internet móvil más rápido de México. Llegarre Telcel 4.5 El espacio que compartes en un abrir y cerrar de ojos. Llegarre Telcel 4.5 es la distancia entre querer y poder, y poder y querer. Porque cuando quieras, podrás estar aquí. O aquí. ¿Por qué no? También ahí. Con Llegarre Telcel 4.5 puedes cambiar las cosas. Puedes hacer tu mundo 10 veces más conectado, más preciso y más veloz. Buenas noches. Con Llegarre Telcel 4.5 tú hablas y el mundo responde. Hasta con un giga de velocidad. La red más rápida, ahora es mucho más rápida. La red más rápida, ahora es mucho más rápida. Por favor, haces una suspensora más rápida. el disparo homosexual en el flower en el retojo. Ahora es mucho más desafíso y el sabidado,